Pero bueno, hoy es día miércoles, entonces hoy toca hacer algo creativo. Les voy a relatar algo que acabo de terminar, se llama Relatos del Universo, y bueno, habla acerca del espacio, del cielo, de las estrellas. Y esta idea me vino ayer porque la noche estaba estrellada en estos días que han estado muy calorosos, y dije, bueno, pues aquí está el tema, ¿no? Y bueno, va, se llama Relatos del Universo. En una noche canurosa, salgo a admirar el cielo lleno de estrellas. Sin darme cuenta, mi imaginación viaja en segundos, cierro los ojos y me veo alejándome de la tierra. Contemplo la lejanía como nuestro astro se va convirtiendo poco a poco en un punto azul pálido, suspendido en un vasto alianzo del espacio exterior. Viene a mi mente, lo dicho por Carl Sagan, recordándome la humilde condición de nuestro planeta, en medio de la grandiosidad del cosmos. Entro en un estado de meditación y avanzo alejándome de la Vía Láctea, y la magnificencia abrumadora del Universo se revela ante mi pensamiento. En esa inmensidad percibo algo parecido a un cerebro gigante con puntos de luz. Otros opacos giran alrededor de órbitas galácticas y planetarias, alrededor de múltiples soles, como puntos de energía activos, cargados de conocimiento en esa vastedad de lo inimaginable. Esa indescriptible grandeza me lleva a comprender que somos apenas un diminuto punto en un vasto océano cósmico, en constante expansión. Recuerdo que hace poco leí que los astrónomos han descubierto miles de exoplanetas más allá de nuestro sistema solar, y sus condiciones las hace potencialmente habitables. Pienso que la Tierra alguna vez estuvo en esas condiciones. Mi mirada se pierde en el oscuro manteo de estrellas. Un sentimiento parecido a la emoción a lo desconocido me embarga, al pensar que la vida puede encontrarse en cada rincón del Universo. Eso me sorprende por completo. ¿Cómo no pensar en ello si veo la sincronía y organización de esta vastedad infinita? Imagino que los avances tecnológicos que presenciamos en la Tierra podrían haber sido antes incluso, antes que de nosotros, en otros rincones del Universo. Las mentes más brillantes podrían ser ahora sintéticas, engendradas por civilizaciones que alguna vez fueron biológicas como la nuestra. Repercato que ahora todo es posible. Abro los ojos, ya no estoy meditando, pero sigo pensando en varias posibilidades sobre nuestra existencia. Y salta la idea de que la transición de la inteligencia biológica a la sintética podría ser un patrón que se repite a lo largo y ancho del cosmos como una constante unidad. Eso me confunde, causando temor y un escalofrío de imaginar la metamorfosis de nosotros los seres humanos tal como nos conocemos y nos reconocemos. Pudiéramos transmutar a no ser ya iguales y pasar a formar parte de una inteligencia más desarrollada, pero abandonando paulatinamente como somos hoy. ¿Será la tendencia de nuestra evolución? Con tantas cosas que leemos, unas falsas y otras realistas, me doy cuenta de que podría haber miles, incluso millones, de mundos que ya han abrazado la tecnología de la inteligencia artificial. La idea me resulta abrumadora, haciendo latir más rápido mi corazón. Eso puede ser una posibilidad que transforme nuestra propia naturaleza humana y la de nuestros descendientes. Creo que una cosa es mejorarnos con complejos chips neuronales para acrecentar nuestra inteligencia o resolver problemas de salud. De ser así, seríamos seres humanos en vías de transformación. Pero, ¿qué somos? Posiblemente estemos abriendo la brecha que separa la inteligencia de un humano a una superinteligencia al bien ingenuo, que supongo es tan vasta como la que existe entre nosotros y una modesta hormiga. Este pensamiento se apodera de mí con una fuerza arrolladora, dejándome sin aliento. Es posible que en la inmensidad del cosmos existan inteligencias que superen la nuestra en nuestra capacidad de comprensión. Veo el universo plagado de misterios y maravillas que desafían cualquier intento de aprenderlos por completo. Percibo un gran potencial de inteligencia en el horizonte nuevo y desconocido. Pero también pienso que somos seres humanos biológicos que formamos parte de esta historia cósmica. Esta es mi aportación para el día de hoy, amigos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.